El expresidente de Asojuntas, Luis Eduardo Ayala, aspira a ser elegido edil de la Corporación Edilicia de Tuluá. El candidato realizó su cierre de campaña acompañado por los simpatizantes y equipo de trabajo. Con la presentación de artistas y el respaldo de dirigentes políticos de la región, Luis Eduardo Ayala cerró oficialmente su campaña al Consejo de Tuluá por el Partido Maíz. Emocionadísimo, es una bendición, quiero darle primero gracias a Dios por la noche tan hermosa que nos hizo y por ese acompañamiento de la gente de mi comunidad, de mi barrio Victoria que tanto quiero. El aspirante dio a conocer su preocupación por varios factores sociales en la Villa de Céspedes y que espera trabajar por ellos de ser elegido edil del municipio. Yo he demostrado en mis dos periodos como presidente de la Junta del Barrio Victoria que me gusta el trabajo social, me comprometo con la comunidad y he obtenido resultados. Por eso yo propongo mi nombre como candidato al Consejo Municipal. Luis Eduardo Ayala ha sido presidente de la Junta Comunal del Barrio Victoria en dos periodos. Necesitamos mejorar el tema de la seguridad, necesitamos mejorar el tema de la salud. Tenemos un hospital Rubén Cruz Vélez que tenemos que fortalecer. Es inaudito que en un hospital se den citas a 15, 20 días, eso hay que mejorarlo. En la parte deportiva hay que mejorar el tema de los monitores, porque yo soy uno que vivo esa situación. Monitores que los nombran a partir de marzo o de abril, que nos quedan nuestros muchachos sin qué hacer, sin qué dedicarse al deporte. ¡Suscríbete al canal!